El presidente comete un exabrupto en el momento de dar una declaración o una entrevista a un medio periodista, digamos, y entonces eso es canalizado políticamente y convertido en una acusación por traición a la patria. Eso no puede ser, o sea, no podemos caer en un nivel de falta de rigor y seriedad como país, ¿no? Vamos a darle pase a nuestro invitado, Pedro Grandes, él es constitucionalista porque han presentado una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo para que nos explique qué dice la carta magna frente a esto y también pues abordar la coyuntura política nacional. ¿Cómo está, señor Grandes? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Para saber en el contexto constitucional si tiene fundamento esa denuncia presentada por Patricia Chirino, más allá de que sea quien lo haya presentado, queremos saber si es realmente sólida esta acusación contra el presidente Castillo. Por ejemplo, menciona el despacho paralelo en Ingeniería Zarratea, distrito de Breña. La forma como en su momento el presidente se había reunido, había despachado en esa vivienda en Breña, es una causal que está poniendo dentro de esa denuncia constitucional. También el tema de los ascensos, el supuesto tráfico de influencias en los ascensos militares en las Fuerzas Armadas. Usted leyó el contenido de esto. ¿Encuentra cierto cuerpo que le dé solidez a esta denuncia constitucional que procura, busca la suspensión del mandato del presidente Pedro Castillo? A ver, el tema es que si lo que se busca con una acusación constitucional, la separación del cargo del presidente de la república, me parece que no se está interpretando adecuadamente la constitución. Porque la constitución tiene regulada dos formas bastante, digamos, a excepción de una que nos ha entretenido durante los últimos años, que es el 113.2. Pero en el 113 están las causales para la vacancia del puesto de la presidencia de la república. Y en este artículo de la constitución, el 113, está bastante definida, digamos así, los términos de lo que podemos entender la conclusión del mandato del presidente. Porque vaca en el cargo o porque es destituido. Esas son las dos maneras en que el presidente de la república puede ser retirado de su cargo. Y para la vacancia, es decir, la declaratoria de la vacancia del puesto de presidente de la república, hay una lista taxativa de supuestos que son bastante objetivos. Por ejemplo, la muerte del presidente, entonces se tiene que vacar el cargo y ir a una sucesión constitucional. O cuando el presidente pide permiso para salir del país, por ejemplo, y no regresa. O sea, también es evidente que no está en condiciones más de ser presidente. Y la situación o la causal de destitución está directamente vinculado con otro artículo de la constitución. La destitución solo puede ser posible si es que prospera una denuncia penal por supuestos contemplados en el artículo 117 de la constitución, que tiene una lista cerrada de supuestos, ¿no? Traición a la patria, no convocar elecciones, clausurar o, digamos, disolver, es el término que usa la constitución, disolver el Congreso de manera inconstitucional, o impedir, por ejemplo, que se convoque a elecciones por parte del jurado nacional de elecciones. Entonces, si hay una acusación por infracción a la constitución y por esa vía se quiere declarar la vacancia de la presidencia, creo que se está actuando al margen de la constitución o pretendiendo construir supuestos que no están en la constitución. Ahora, por favor, si hablamos sobre traición a la patria, hace unas semanas un grupo de abogados, entre ellos la señora Lure Flores Nano, presentó una denuncia constitucional por traición a la patria con el presidente Pedro Castillo, cuando tuvo esta entrevista con el diario, perdón, con la cadena internacional CNN, con el señor del Rincón, donde dice, bueno, vamos a accederle o vamos a consultarle al pueblo, para ser más exactos, que se le sea parte del mar peruano a Bolivia, la soberanía sobre el mar. Ahora, ¿qué dice la carta magna frente a esto? Y también recordando que el presidente Pedro Castillo se rectificó y se disculpó. Claro, ahí nos damos con otro problema, ¿no? El problema es que, sobre el que hemos venido discutiendo también mucho en los últimos años, en el ámbito constitucional sobre todo, las deficiencias del modelo peruano de acusación constitucional. Porque la acusación constitucional tiene en nuestro sistema jurídico como dos vías de, digamos, de desenlace, ¿no? La acusación puede llevar a una posterior acusación penal, a un proceso penal, y esa acusación, entonces, es el instrumento para activar el antejuicio, levantar las prerrogativas de altos funcionarios que luego van a ser procesados en la vía del proceso penal ordinario, digamos. El otro desenlace de la acusación constitucional es el juicio político, y ahí el tribunal ha hecho esta distinción. Es artificiosa la distinción entre juicio político y antejuicio. Algunos académicos, juristas, no están de acuerdo con eso, porque rompe un poco la tradición constitucional, la historia constitucional de nuestro país, al hacer ese tipo de distinciones. Pero bueno, ¿por qué? Porque en el artículo 100 hay la posibilidad de que haya un juicio político sin proceso penal que termina en sanciones muy drásticas, como por ejemplo, la suspensión en el cargo o la imposibilidad de que alguien pueda seguir siendo funcionario público. Por ejemplo, la sanción que se ha emitido, por ejemplo, contra el expresidente Vizcarra va en ese sentido. Pero lo cierto es que el juicio político tiene un hueco muy grande, un agujero muy grande en nuestro sistema constitucional. Y es que el juicio político, propiamente político, necesita conductas claras tipificadas previamente, que no existe hoy día. Entonces, nos movemos en un espacio de discusión académica de qué cosa es una infracción a la Constitución. Y entonces, sobre esa base, me parece a mí que no es muy riguroso el someter al primer cargo, al cargo más importante de la nación a un proceso de esa naturaleza cuando no está claro qué cosa es lo que se le está imputando. Pero, doctor Grandes, en esa línea, ¿qué podría pasar, por ejemplo, si el Congreso de la República en la Comisión Permanente primero terminan aprobando esta acusación de traición a la patria contra el presidente? Y que la misma subcomisión de acusaciones constitucionales den también pase a esa denuncia presentada el día de hoy. Y que la Comisión Permanente tenga la misma posición, de que efectivamente el presidente había cometido infraciones constitucionales y, por lo tanto, amerita su destitución. ¿Se estaría vulnerando la Constitución? ¿Desde el Ejecutivo podrían tener alguna arma legal a favor para evitar cualquier otro avance constitucional del Congreso de la República con esas acusaciones? Claro. Mire usted, si el ejemplo que se ha presentado es muy, digamos, muy expresivo del riesgo en el que estamos. Es decir, el presidente, vamos a ponerlo así, el presidente comete un exabrupto en el momento de dar una declaración o una entrevista a un medio periodista, digamos. Y entonces eso es canalizado políticamente y convertido en una acusación por traición a la patria. Eso no puede ser. O sea, no podemos caer en un nivel de falta de rigor y seriedad como país. Yo pienso que si ese fuera el cargo, el presidente además entiendo que se ha rectificado de ese, digamos, malentendido, según sus términos, que se habría producido. Entonces, no podemos prescindir del primer cargo de la nación, como se lee en la Constitución. La magistratura más alta está encomendada al presidente de la República. Pero si ese cargo depende de calificaciones absolutamente subjetivas del Congreso de la República, me parece que estaríamos creando un precedente que generará más adelante muchísima inestabilidad. Pero el Ejecutivo tiene algo a su favor, tiene alguna herramienta legal para impedir que el Congreso continúe con esa posición. Bueno, fíjese que ya hemos tenido, no es desde mi punto de vista la mejor manera de cómo esto se debería parar, ¿no? Pero hemos tenido experiencias en cuanto a cómo la jurisdicción, es decir, la justicia, a través de un proceso de amparo, por ejemplo, ha paralizado procedimientos parlamentarios. Hemos tenido desde acusaciones constitucionales hasta comisiones investigadoras que se han desactivado por actuación de jueces. Así que a mí me parece que podrían haber mecanismos claramente jurisdiccionales para controlar esto, ya sea a través de un amparo, o también, aunque ahora es cada vez más difícil que el tribunal se pronuncie directamente a través de un proceso competencial, por ejemplo, porque el presidente, el Ejecutivo en este caso, estaría siendo objeto de socavamiento en sus competencias para ejercer el mandato para el que ha sido elegido por cinco años. Así es. Pues ahora vamos del otro lado. Esta también acusación, esta denuncia que presentó la señora Betty Chávez contra la presidenta del Congreso y también que extendió hacia la señora Patricia Chirinos, ¿no? Porque ella, uno, es un tema de sedición, como ella menciona, luego de esta reunión que tuvo la presidenta con otro grupo opositor, claro, está, de este gobierno. Y luego la exposición que tiene Patricia Chirinos en Estados Unidos, donde dice que este gobierno está tomado por el comunismo. ¿Es válida también, según la Carta Magna, esta denuncia? De nuevo, es interesante cómo lo ha planteado usted porque nos muestra los vacíos del modelo constitucional. Yo creo que para ser coherentes había que decir si con esos instrumentos tan frágiles institucionalmente se quiere acusar a los de un extremo o a los del otro extremo, tenemos que decir desde un punto de vista técnico, académico, que no se puede usar de esa manera como un instrumento de vendera política a la Constitución, ¿no? Entonces, está mal cuando lo hacen los miembros del Congreso y está mal también cuando lo hacen los partidos para defender al gobierno en este caso, ¿no? No, pero, pero, doctor Grandes, en este caso, la defensa viene, como bien menciona mi compañera Katiuszka, de la ministra de Trabajo. Que también es congresista. Que además es congresista, pero estamos hablando de alguien que es abogada y es ministra de Estado, la que presenta esa denuncia constitucional por una reunión en la que supuestamente se confabuló por el tema de la vacancia. Sí, efectivamente. Yo he escuchado y he visto la noticia. Yo creo que en el espacio de la discusión política tiene que haber la suficiente, digamos, apertura para, todos hemos sido testigos de que hay grupos de oposición en el Parlamento que han estado y siguen estando hablando de la vacancia, ¿no? Este, podemos conferirles en el marco de esta, de choque tan frontal que hay de posiciones y de esta, pues, este, confrontación a la que estamos asistiendo, todas esas posibilidades y además en el marco de una reunión que se dice que, pues, se discutieron otros temas, ¿no? Yo creo que hay que bajar el ánimo en estas discusiones políticas porque se empiezan a utilizar instrumentos del derecho constitucional con claro afán de cómo defenderse políticamente. Y creo que lo que nos muestra esto a gritos es que la clase política necesita sentarse a discutir políticamente estas cuestiones, ¿no? A generarse confianza mutua porque lo que ocurre es que, creo yo, y esta es mi percepción, si quieren, como ciudadano, ya no como profesor universitario, sino como ciudadano, lo que veo es que no hay la suficiente, pues, este... Solidez, argumento, técnico. Vamos a decirlo así, cobertura política de las agrupaciones que participan de estos para el entendimiento, para el diálogo mínimo que tiene que haber en una sociedad democrática, ¿no? Y entonces se va a la acusación, a la vacancia, y se utilizan los extremos como instrumentos de diálogo, ¿no? Efectivamente, y es triste porque cada uno ha presentado una pregunta frente a cada pistola, entre comillas, que tiene un poder del Estado, ¿no? La acusación que hace la señora Chirinos y la que hace también la señora Berti Chávez. Yo quería que usted nos explique un poco la figura del habeas corpus para que busca la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, que se lo dio, digamos, este indulto, el expresidente Pablo Kuczynski, pero también sabemos el contexto, ¿no? Que fueron bajo tratos, bajo la mesa, digamos, con su hijo Kenji Fujimori y otros congresistas que buscaban que no se le vaque, ¿no? Al señor Kuczynski. Entonces, esta figura legal, más o menos, ¿cómo funciona, por favor? Claro, el habeas corpus es un mecanismo de protección de la libertad, ¿no? Estamos aquí, sin embargo, ante un proceso que ya terminó y que tiene una sentencia en proceso de ejecución. Se está ejecutando una sentencia penal. Y la Corte Interamericana intervino en este caso, ¿no? La Corte lo que dijo con toda claridad es que tiene que haber cuestiones muy excepcionales, situaciones excepcionales de protección de derechos fundamentales y dignidad humana para que se active el mecanismo del indulto. Esto es interesante porque significa que la Corte no es que haya vedado o prohibido en su momento de que se pueda recurrir a la figura del indulto. Lo que me parece que... Yo no conozco los términos esta vez precisos del habeas corpus, ¿no? Lo que no se puede es, creo yo, exigir un indulto, por ejemplo, a través de un habeas corpus o exigir una libertad a través de un habeas corpus para liberarse de la ejecución de una sentencia penal, ¿no? Además, por graves delitos por los que ha sido condenado, en este caso, el expresidente. Bien, doctor Grandes, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.